Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores, con su venia, diputada presidenta, invitados especiales, amigos y amigas de los medios de comunicación que nos acompañan en las diferentes plataformas digitales, sean todos bienvenidos. Estamos a unos días de que concluya el año 2023 y dar paso a un nuevo año, en el que se cierra el ciclo de las administraciones que están en funciones en el trienio 2021-2024 de los municipios. Por ello es importante recordar y hacer un llamado desde esta máxima tribuna a todos los ayuntamientos que así como se les exhortó al inicio de su administración, tomaran cartas en el asunto sobre la transparencia en relación de la obra pública en sus municipios. Así también para que los funcionarios, quienes ejercieran sus labores en las áreas financieras municipales de la administración, conocieran y promovieran la capacitación y actualización de todo lo referente a la transparencia y rendición de cuentas, ya que es una obligación en la ley lo que debe de cumplirse a cabalidad con el objetivo de no incurrir en responsabilidades que puedan ser administrativas, políticas, penales o civiles. Hoy nuevamente hago un llamado a todos los municipios en relación a la transparencia de la obra pública y de los recursos federales, estatales y municipales. Estén actualizados los portales de transparencia de su localidad, generando con estas acciones un mejor acceso a la información que nos lleva a combatir la corrupción y que garantice e impulse un municipio ordenado y competitivo. Demostrando así que las administraciones cumplieron con la ciudadanía de cuidar y administrar los recursos que son del pueblo, otorgando a los ciudadanos un mejor bienestar. Contamos con una ciudadanía activa y participativa. Es por ello que los portales de transparencia deben estar actualizados y accesibles para todas y todos, en todos los rublos. Y en este caso, la que demuestra la obra pública realizada en los municipios, indicando que se aplicaron en beneficio de los que más nos necesitan, contribuyendo a garantizar la transformación de los municipios, como nos señala nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en nuestro Estado, la que ha llevado a cabo la transformación el gobernador Dr. Rutilio Escandón Cadenas. Con esto damos una nueva forma de entender y aplicar los servicios públicos y nuevo modelo de desarrollo centrado en reducir las desigualdades sociales, fortaleciendo la calidad de vida a través de la obra pública. Es cuanto, diputada. Gracias.